En diversos programas de tribuna constitucional hemos dejado muy clara nuestra posición. El proceso de amparo es el proceso más importante del país. Tal como está diagramado no solamente se puede interponer contra actos de administración lo cual hemos denominado el amparo ordinario el de todos los días sino también contra actos de normación y actos de jurisdicción lo que hemos denominado el amparo extraordinario. Sin embargo en el amparo extraordinario sobre todo el amparo contra resoluciones judiciales y resoluciones cuasi jurisdiccionales sorprendentemente el trámite es el mismo idéntico similar al del proceso ordinario. No nos parece esto del todo congruente inmediatamente llama la atención si es un proceso extraordinario por lo que se cuestiona el procedimiento que nos lleve a su solución también tendría que ser extraordinario también tendría que ser diferente y no es así de tal forma que sobre eso reflexionaremos unos minutos. El amparo extraordinario su incongruencia procedimental no olvide suscribirse no olvide difundir comenzamos. En efecto hablar del amparo extraordinario es hablar del amparo contra resoluciones judiciales que está señalado en la constitución que está señalado en el código procesal constitucional pero que finalmente ha sido la jurisprudencia del tribunal constitucional la que ha terminado de delinear algunos puntos sobre los que existían dudas pero eso está en el programa respectivo el tema de aquí es que si el amparo a mí me sirve para cuestionar decisiones del poder judicial en todo tipo de proceso es decir amparo contra procesos ordinarios civil penal laboral familiar comercial o administrativo o contra otros procesos constitucionales amparo contra amparo amparo contra veas data amparo contra veas corpus o si se quiere amparo también contra laudos arbitrales además de ello también procede el amparo contra resoluciones cuasi jurisdiccionales el amparo electoral contra las resoluciones del jurado nacional de elecciones y el amparo de la magistratura contra las resoluciones de la junta nacional de justicia entonces dada la característica tan particular que esto tiene pues definitivamente cuando se habla del amparo contra las resoluciones judiciales entonces se debilita si se quiere enflaquece la autoridad de la cosa juzgada y cuando hablamos del amparo contra el jurado nacional de elecciones o contra la junta nacional de justicia recordemos que inicialmente la constitución señalaba que contra sus decisiones no procedía a recurso alguno y ha sido a través de una interpretación constitucional de concordancia práctica que se ha llegado a la conclusión que claro pueden ser cuestionadas por el tema del amparo teniendo esto claro y teniendo habiendo en el perú abrazado sobre todo la teoría permisiva hay países que no que no tienen este amparo extraordinario hay países ni que ni por asomo se imaginan un amparo contra las resoluciones judiciales de su corte suprema porque señalan ahí está la cosa juzgada ahí está la emergencia del amparo no se puede utilizar una tutela diferenciada urgente para cuestionar una autoridad que en última instancia adquiere la calidad de cosa juzgada son los países que insisto han abrazado la teoría negativa el perú no el perú ha abrazado más bien la teoría permisiva y sobre todo la permisiva amplia porque la permisiva restringida te señala sólo contra determinadas resoluciones aquí no aquí es contra todas las resoluciones que hayan adquirido el carácter de simple y sin embargo el trámite es el mismo y algo similar pasa con las resoluciones de los órganos cuasi jurisdiccionales a dónde a dónde es que apuntamos para poder señalar que su procedimiento su diagrama su dibujo de actos procedimentales resultan ser fundamentalmente incongruentes en tres razones la primera de ellas cuando se presenta la demanda de amparo contra una resolución judicial expedida por la corte suprema se presenta al juez constitucional se presenta al juez de primera instancia no parece esto digamos lo más adecuado esto es si la resolución judicial ha sido dada por jueces supremos cuarto nivel cinta rojiblanca que lo llevemos a cuestionar a un juez constitucional con todo el valor e importancia que tiene pero de segundo nivel y de cinta blanca no pareciera insisto muy congruente y entonces entonces ahí es donde nos dicen no pero es que este juez constitucional está dotado no está dotado de una aureola y de facultades distintas sí pero según la organización que tenemos del poder judicial estamos hablando de un juez de primera instancia finalmente y esto por favor sin ningún ánimo peyorativo o de disminuir su importancia sino que para un amparo ordinario que vaya al juez constitucional y tome las decisiones trascendentales que tenga que deba tener pero si tenemos un poder judicial eh eh con una organización vertical que un juez insisto de primera instancia pueda corregir lo hecho por el solo pueda corregir lo hecho por cinco jueces supremos parece parece poco probable y sin lugar a duda las estadísticas así lo señalan y sobre la razón que nos dan no es que se trata de un juez constitucional cuidado aquí viene nuestra segunda razón la constitución peruana establecido no de manera directa pero se puede inferir se puede interpretar sin mucho esfuerzo que todos los jueces del perú además de jueces de su especialidad son jueces constitucionales sino no podrían ejercer el control difuso de tal manera que aquello de que no se trata de un juez constitucional no todos son jueces constitucionales y se quiere de manera subsidiaria no y una tercera razón es el factor tiempo un factor no menor en esto desde siempre y menos en tiempos de pandemia porque decimos que el factor tiempo es fundamental primero cuando se establece el amparo contra resoluciones judiciales esto es notorio porque ya no se tiene el plazo de de 60 días se acorta la mitad sólo 30 días y el tribunal constitucional vía doctrina jurisprudencial ha determinado que no proceden las medidas cautelares en amparo contra resoluciones judiciales cuando se trata de cuestionar las decisiones del jurado nacional de elecciones las elecciones duran en un sentido extremo un semestre y qué va a pasar si mi demanda contra el jurado nacional de elecciones va al juzgado constitucional especializado cuando se resuelva uno dos o tres años después dependiendo de la complejidad el proceso electoral ya habrá terminado y lo mismo al cuestionar resoluciones de la junta nacional de justicia en una no ratificación o en una destitución de un juez o un fiscal todo el tiempo que demore insisto entre dos a tres años probablemente ya ese puesto en ese puesto se haya nombrado un nuevo juez se haya nombrado un nuevo fiscal y definitivamente se origina todo un trastorno todo un desorden aquí es donde nos parece que son tres razones que no calzan a la razonabilidad que debe debiera tener el procedimiento de amparo para finalmente cumplir con su objetivo de un proceso constitucional qué es lo que pensamos primero que debería ir directamente al tribunal constitucional segundo que seguramente alguien no dirá pero ya el tribunal constitucional no puede con su propia carga hace unos días se ha conmemorado hicimos un una efeméride jurídica se ha conmemorado el primer centenario del tribunal constitucional como institución ese tribunal constitucional austriaco desde su fundación ya tenía un mayor número de magistrados que el que tiene el peruano y además la posibilidad de magistrados suplentes si es que se tengan que inhibir tema de enfermedad diversas circunstancias entonces número uno debiera llegar al tribunal constitucional de manera directa número dos por una reforma constitucional podría ampliarse el número de magistrados para que ya no sean dos salas sino sean tres salas o en todo caso nombrarse magistrados suplentes o como lo hace la corte constitucional colombiana nombrar con jueces para determinadas para determinados aspectos y en tercer lugar señalar claramente cuándo va a proceder un amparo contra una resolución judicial un amparo contra un amparo electoral o un amparo de la magistratura que evidentemente por las características que tiene el ámbito de la cosa juzgada y el otro su carácter de órganos constitucionales autónomos deben ser requisitos muy claros deben ser requisitos muy estrictos para de esta manera evitar el abuso en el ejercicio del derecho si no hacemos algo si esto continúa el mismo trámite que para el proceso de amparo ordinario lo hacemos para el proceso de amparo extraordinario por más que se declare fundada la demanda va a quedar en el paladar del justiciable el sin sabor de la ineficacia y de eso de eso no se trata el derecho señores punto final a este programa de tribuna constitucional no olvides escribirnos sus comentarios si así lo considera darle like nos vemos pronto con su permiso